¿Proveerá Dios de un cónyuge a todo el mundo? No. Algunas personas están hechas y dotadas para la soltería, mientras que otras están hechas para la vida de casados. 1 Corintios 7. Lo ideal sería en una existencia como la del huerto del Edén, que todo hombre y toda mujer encontraran el compañero perfecto. Pero vivimos en un mundo imperfecto, donde la ideal no existe. En esta situación actual, la voluntad de Dios para algunas personas es que se queden solteras, y para ellas esa es exactamente la manera en que Dios se glorifica más en sus vidas.